Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este podcast en Mentes Positivas, nuestro primer podcast. Bueno, les cuento. Hoy les voy a compartir algo sobre el Reiki, sobre la terapia de Reiki. Tal como les dije, lo pude grabar con mi terapeuta, la terapeuta Meraki con la que trabajo. Les pido excusas un poquito por el audio porque en realidad lo hicimos por llamadas, estamos en ciudades diferentes y en ese momento pues ella ha estado muy ocupada, entonces no pudimos hacerlo como por Zoom, entonces el audio se escucha, no se escucha muy muy bien, pero lo importante es la información. Listo, la idea es mejorar, irlo haciendo cada vez mejor y que ustedes lo puedan escuchar mejor. Les dije a mediados de febrero que quería hacer un sorteo de terapia de Reiki por una experiencia personal que les voy a contar acá. Resulta que hace unas semanas tuve la oportunidad de hacer una terapia de Reiki y me di cuenta de los beneficios que puede dejar. Yo llevo, les cuento un poquito aquí entre paréntesis, llevo años trabajando con terapias alternativas para, digamos, mejorar aspectos de mi vida personal, ¿cierto? Y también de mi salud. Como en agosto, julio, agosto, una amiga, un par de amigos muy queridos, nos comentan que están trabajando con una terapeuta con los registros akashicos. Nunca en mi vida había escuchado hablar de eso. Ella me cuenta que su prima lo hizo, que le fue de mucha ayuda, que ella también lo hizo y entendió muchas cosas. Entonces, bueno, la curiosidad nos llevó a hacerlos, los hice con mi compañero y fue algo divino. Los registros akashicos, más adelante les voy a compartir igualmente un podcast sobre eso, hablando sobre mis experiencias y otras experiencias que estoy recogiendo de las personas que hacen registros akashicos. Así, en resumen, los registros akashicos nos ayudan a saber, digamos, respuestas que son así como respuestas muy trascendentales para cada uno de nosotros, que tienen que ver como con la memoria de nuestra alma. Nos ayuda como a saber las huellas, a entender las huellas de dónde ha estado nuestra alma a lo largo de todas nuestras encarnaciones, ¿cierto? A lo largo de todo el tiempo que hemos estado encarnando aquí y en otros planos, en otros planetas. Hice los registros, recuerdo, creo que en agosto o en septiembre, y algo súper sanador, algo súper bonito. Después mi compañero hizo la terapia, una terapia del péndulo hebreo, algo divino, también muy fuerte, pero muy divino. Entonces, estuve ahí como esperando para hacerla. En ese momento, me dio como la curiosidad de lo del reiki. Mi amiga otra vez me dijo, mira, a mí me ha ayudado muchísimo, me ha ayudado a conciliar el sueño, me ha ayudado a entender la relación con mis familiares, con algunos de mis familiares, me ha llevado, me ha ayudado a sanar la relación con mi padre y con mi madre. Yo dije, ok, intentemos lo que la peor diligencia es la que no se hace. Decidí hacerlo hace como tres semanas, a inicios de febrero, un jueves. Entonces, la terapeuta sí me dio unas indicaciones. Les invito que cuando hagan este tipo de terapia, sigan las indicaciones al pie de la letra para que no les pase lo que me pasa a mí. Ella me dijo que era bueno estar en reposo, que alguna música relajante que ella me enviaba. Igual que podía hacer mis actividades, pero que tratara de no hacer actividades que, digamos, me exigieran estar de pie, tener mucha concentración y algo así. Entonces, yo seguí con mi vida como si nada. Ese día me metí al baño a bañarme, me estaba bañando el cabello y es como, es chistoso en el podcast, lo hablo, que me siento como un poco levitando, pero se me fue el tiempo volando. Digamos que yo entré a la ducha a eso de las tres de la tarde y me estaba lavando el cabello. Yo aproximadamente lavándome el cabello, bueno, me demoro entre 10 y 15 minutos por los tratamientos que me he hecho. Y cuando salí, eran como las 5 y media. Yo no sé en qué momento me quedé tanto tiempo en el baño, pero era la sensación del agua. Era la sensación de que sentía el agua súper fría. O sea, el cambio de agua y hacía los cambios entre el agua caliente y el agua fría y sentía el agua muy fría. Yo dije, bueno, quién sabe qué es. Me acosté un rato porque en realidad estaba un poquito mareada. Y pues dije, no, es por lavarme el cabello. Yo creo que fue eso lo que me mareó. En los días subsiguientes empecé a ver los cambios. A veces tengo como problemitas para dormir. Es normal como por las preocupaciones y las cosas que tiene uno por hacer. Pero después de esa terapia, la semana siguiente, los días siguientes, empecé a dormir de maravilla. Hay sueños muy recurrentes. No sé si a mí solo me pasa, pero creo que muchos volvemos a traumas durante los sueños. Es algo muy difícil. Es muy maluco. Por ejemplo, les cuento, yo tuve una casa, viví, no tuve una casa, hola, pero viví en una casa, la casa de la infancia, donde viví desde mis 10 años hasta los 15. Y era, bueno, era un apartamento que mi mamá alquiló en ese tiempo y pues allá habían muchos fenómenos paranormales. Era una cosa que asustaban horrible. Entonces, digamos que le tomé mucho miedo a ese lugar. Pero en sueños sigo volviendo a ese lugar. Después de la terapia de Reiki, no volví a ese lugar, no volví a tener sueños con ese lugar. También en cuanto a lo emocional, estuve muy tranquila. En realidad, he tenido unas semanas muy tranquilas. Después de la terapia de Reiki, me ha ayudado muchísimo a conciliar mis emociones. Y en cuanto a mi periodo mensual, sucede que como yo tengo endometriosis, entonces mis episodios, mi periodo mensual es muy doloroso, es incapacitante. Pero justamente después de haberme hecho la terapia a la semana, tenía que llegarme mi regla. Y no tuve dolor. No tuve dolor. La verdad, el dolor fue algo que no estuvo presente. Obviamente, yo en ese momento estaba combinando dos terapias porque también estaba haciéndolo el péndulo hebreo. Entonces todavía estoy ahí esperando si fue el péndulo hebreo, si fue la terapia de Reiki. Pero a nivel, a ese nivel emocional y a ese nivel de algunos dolores, muchos dolores disminuyeron. Por los asunticos de la endometriosis, también hay algunos dolores que son recurrentes. Entonces, por ejemplo, yo tengo ovulación dolorosa. Entonces, cada mes que estoy ovulando, siento un dolor impresionante en la cadera, en el lado izquierdo de la cadera, que prácticamente me hace caminar un poco mal, porque es una inflamación terrible, que yo por eso es que tomo tantas aromáticas para bajar la inflamación. Y también trato como de tener pañitos calientes. Ahora tengo una cobijita caliente que me regalaron, que me ayuda muchísimo con eso. Pero después de la terapia de Reiki, ese dolor desapareció. Y durante ese mes tuve mi ovulación normal, sin dolor, sin molestia, sin nada. Entonces, investigando un poco más y ya escuchando otros testimonios que les voy a contar y que van a escuchar más adelante en el podcast, decidí que era bueno compartirlo acá en el canal. Y nada, hacerles la invitación a que investiguen un poco sobre el Reiki, a que se animen. Les voy a dejar aquí abajito en los comentarios un comentario anclado con la información de la terapeuta para que la contacten. Si desean hacer una terapia de Reiki, recuerden que en este mes de febrero hay un sorteo, dos ganadores en el canal. Espero poder hacer más sorteos de terapias de Reiki para que las personas que sean ganadores compartan también su testimonio acá en el canal. No siendo más, espero que disfruten el podcast. Espero que sea de mucha ayuda para ustedes la información. Muchas gracias por estar acá en Mentes Positivas y un gran abrazo para todos. Bueno, pues entonces, mira, empecemos como con la parte como básica, como de tener una mayor explicación. Y es que el Reiki, bueno, existen varios tipos de Reiki. Entonces, el Reiki que yo trabajo es el Reiki Sui. Es como el Reiki tradicional. Es con el que se inicia entre comillas, pero a partir de este empiezan a aparecer otro tipo de Reiki. Entonces, está el Reiki Karuna, está el Reiki Angelical o Angélico. Bueno, existen varios Reikis. Entonces, cada uno tiene como unos enfoques distintos, pero nunca perdiendo como la raíz, ¿cierto? O la esencia de la terapia, que es el trabajo con energía. En el Reiki que yo trabajo, ¿qué es el Reiki Usui? Pues es un Reiki tradicional, ¿cierto? Es un Reiki que fue redescubierto por un maestro que se llama, se llamaba Mikau Usui. Y él hace como un redescubrimiento de esta técnica de 1920. Y bueno, empieza a ser como todo, como el despertar, ¿no? Porque dicen que es una energía desde hace muchísimo tiempo. De hecho, dicen que Jesús utilizaba Reiki para sanar. Entonces, tú puedes ver, por ejemplo, que en las películas de Semana Santa, tú ves que entonces le devolvió la vista al ciego, ¿cierto? Por ejemplo. Y lo que tú ves en la película es que él siempre hace imposición de manos. Todo es imposición de manos. Entonces, hablan que el Reiki viene desde hace muchísimo tiempo. Y que Jesús practicaba Reiki, ¿no? Que era una forma de sanar. Obviamente, como todos... Eso te iba a preguntar, qué pena. Que yo estuve, cuando estuve investigando superficialmente sobre el Reiki, decían que se hacía con imposición de manos. Pero tú lo hiciste a distancia conmigo y yo sentí los resultados y sentí el cambio. Entonces, esa era una de mis dudas. ¿Cómo? Pues yo más o menos sé, no sé mucho, pero que se puede, pues obviamente enviar energía y todo. Pero ¿cómo se logra que tenga este efecto tan poderoso? Porque, como te digo, yo lo sentí, pero Dios mío, que flotaba y andaba en las nudes y amaba a los pajaritos y escuchaba el agua. Y cerquita no me acordaba que hay como un río seco y lo escuchaba más y los colores y todo eso sin que haya imposición de manos. Bueno, realmente sí hay imposición de manos. Todo lo que se hace a distancia. Entonces, el Reiki fue diseñado para ser presencial o a distancia. De hecho, en el entrenamiento de Reiki, en el primer nivel, tú aprendes a hacerte Reiki. O sea, hacer auto-Reiki, ¿no? Y eso implica 21 días de hacerte auto-Reiki, de hacerte imposición de manos. En el segundo nivel, tú ya te entrenas para hacer Reiki a distancia y para hacer Reiki a otros. Y allí te enseñan dos de los símbolos, tres símbolos del Reiki, ¿sí? El tercer nivel, pues, tiene como otro alcance y está la maestría. Entonces, en el segundo nivel, tú puedes hacer Reiki presencial y puedes hacer Reiki a distancia porque de esa forma fue diseñada la terapia. Entonces, ¿cómo se trabaja? Los seres humanos tenemos nuestro sistema energético y el sistema energético se define con nuestro nombre y fecha de nacimiento. Esa es como nuestra huella energética, ¿sí? Entonces, cuando tú tienes el nombre completo y la fecha de nacimiento, esto trabaja como, haz de cuenta que tú estás, tú estás en Cali, yo estoy en Medellín, pero si yo tengo tus datos, tú además me das la autorización que para hacer una terapia de Reiki, la persona debe haber autorizado la terapia. No es que yo creo que su lanito lo necesite y se la voy a enviar para que así no se dé cuenta porque no funciona, porque Reiki tiene prohibido alterar el nivel del grupo de las personas. Entonces, la persona debe autorizar o en caso, por ejemplo, de que sea un menor de edad, entonces la autorización la puede dar la mamá o el papá. O en caso de que sea un paciente que está, por ejemplo, no sé, en una condición crítica en la clínica, lo que se hace es que con el nombre de la persona y fecha de nacimiento se consulta como con los días espirituales o de energía superior y la energía superior de esa persona. Si su alma, su ser, su espíritu, su yo superior, autoriza la terapia de Reiki que se la envía su lanotar, la mamá, la esposa, el hijo, sí. Y allí los días dicen sí o no. Si, por ejemplo, dicen sí, se le puede hacer la terapia a Reiki, de Reiki a distancia a la persona para ayudarla en su proceso. Entonces, el Reiki a distancia se puede hacer de varias maneras. Hay un protocolo que establece Reiki que lo aprendemos en el segundo nivel y es que hay una serie de símbolos, ¿cierto? Hay uno de esos símbolos en particular que es como si actuara como una llave. Se hace cuenta que con ese símbolo al pasarlo es una llave que nos permite abrir la puerta como si pudiéramos cruzar, ¿sí? Como si la energía pudiera viajar y llegar a su destino, que es el nombre de la persona y su fecha de nacimiento. Y se hace imposición de manos. Hay varias formas de hacer Reiki a distancia. Hay personas que, por ejemplo, escriben en un papelito el nombre de la persona y la fecha de nacimiento y ponen ese papelito en medio de sus dos manos y empiezan a enviar Reiki. Se trazan símbolos, se intenciona por algo en particular que la persona necesita trabajar o si es una limpieza general. Siempre la energía va trabajando o la energía se trabaja con la intención. Entonces debe hacer una intención. Sin embargo, nos explican que Reiki es una energía inteligente. Entonces yo puedo enviar a Reiki con la intención de que limpie tu energía. Pero si además de eso hay un dolor en alguna parte, hay un dolor en tu corazón, hay un dolor en tus emociones, el Reiki ingresa en ese punto y hace sanación. Por eso dicen que es inteligente. Hay una intención que es importante, pero tiene la capacidad de sanar y lo que esté listo ese día de sanar la persona. Hay otras personas que lo hacen para sentirse más como si tuviera la persona presente. Entonces pueden utilizar un muñequito, ¿sí? Una muñequita y un muñequito. Y allí activan la energía de la persona solo para poner las manos sobre ese muñeco, ¿sí? Como la manera de decir, bueno, voy a hacer una alineación, voy a fortalecer cada chakra y también porque tienen la impresión, esto es ya muy personal, que de esa manera como que llega más directo a la persona, ¿sí? Hay otras personas, por ejemplo, que pueden hacer Reiki a distancia y programan su pierna, como la parte como del muslo. Lo que hace es, hay de cuenta que la rodilla es la cabeza de la persona y entonces empiezan a imaginar el resto del cuerpo. Entonces ponen las manos sobre su pierna, imaginando cada uno de los chakras, ¿sí? Y otras formas más de hacer el Reiki. Entonces realmente sí hay imposición de manos, solo que se hace a distancia. Y el Reiki a distancia se puede hacer de dos formas. Uno, que la persona esté haciendo sus actividades normales mientras se hace el Reiki. Allí puede sentir un poquito de sueño, de pesadez, pero no hay interferencia. O la otra opción es que la persona, por ejemplo, en tu caso esté acostadita, se envía una música, que la persona esté en un lugar tranquilo y el Reiki genera, y la energía en general, genera mucha sensibilidad. Entonces hay personas que sienten vibración en el cuerpo, presión en el pecho, sienten aromas muy agradables, con los ojos cerrados empiezan a ver colores. Hay personas incluso que, por ejemplo, han tenido el recuerdo de, no sé, un familiar. Un ejemplo, la mamá. La mamá enfermó y esta persona no alcanzó a llegar a la clínica y siempre sintió la culpa de si su mamá, no sabe eso después de su mamá. Y es algo que le da vueltas en su cabeza y que no le ayuda a sanar. Y resulta que en el Reiki, por ejemplo, tienen como un sueño lúcido en el que aparece la mamá y en el que hacen un proceso de despedida. Y después de eso es como la sanación plena, porque a la persona se le desaparece la culpa. Entonces es como, ya no hay culpa, ya me siento tranquila, ya las cosas fluyen de una manera distinta. Entonces mira que el Reiki tiene la misma fuerza y el mismo poder de sanación a distancia o presencial. Cuando se hace presencial, pues la persona está en una familia, se vengan los ojos y se hace imposición de manos en los chakras principales, ¿sí? A veces la persona dice, bueno, sufre dolor en la rodilla o en los pies. Entonces, bueno, uno enfoca mucho allí en poner las manos para ayudarle en el proceso de sanación. Pero lo que te decía ahora, los beneficios a distancia o presencial son los mismos. Vas a tener muchos beneficios. Después de las terapias de Reiki, pasan muchas cosas. Eso depende mucho de las personas, por ejemplo, en tu caso, que entonces estabas súper tranquila, que te sentías relajada, como que levitabas, que veías entonces los colores, admirabas más los pájaros, escuchabas incluso un río, un riachuelo que no eras tan consciente. Porque el Reiki al hacer un barrido general, una limpieza de los chakras, armonizarlos, ponerles color, lo que hace es como si limpiara nuestros sentidos, ¿sí? Entonces estamos mucho más sensibles, pero también estamos más conectados con una energía pura y perfecta, con una energía mucho más balanceada, ¿sí? El Reiki entonces tiene beneficios en todo. Con el Reiki se hace sanación física, sanación emocional, sanación mental, sanación espiritual. Tiene sanación a todo nivel. Es una terapia que se puede hacer a niños, se puede hacer a mujeres que están en embarazo. Cuando es mujeres embarazadas, ese Reiki también llega a su bebé, ¿sí? Y no va a afectar para nada. Se le puede hacer a personas adultos, a pacientes incluso con diagnóstico de trastornos psiquiátricos. Se le puede hacer a pacientes terminales. A veces hay pacientes en una etapa terminal y no, los médicos no logran descifrar y entender muy bien por qué estos pacientes no, por qué siguen en el plano terrenal, ¿no? Porque médicamente no hay una explicación. Tiene que ver con cosas, con temores a la muerte, con apegos por cosas no resueltas en la tierra, por temas de, que hablaban antes de, tenía el cuerpo cerrado, por ejemplo. Antes he escuchado mucho de esto en nuestros abuelos que cerraban el cuerpo porque había muchas brujas y los atacaban, entonces, bueno, los abuelos o ancestros cerraban el cuerpo. Pero lo que se explica es que en el momento de fallecer, de irse de este plano, pues el tener el cuerpo cerrado es como una cárcel para el alma y les cuesta más fallecer, ¿no? Entonces Reiki allí es muy útil porque ayuda en la apertura del cuerpo y también ayuda cuando hay apegos o cuando hay miedo, por ejemplo, a la muerte. Reiki ayuda, no porque el Reiki vaya a acelerar su proceso, ¿no?, de muerte, sino porque lo ayuda a entrar en paz y ya podrá seguir su proceso en el momento que sea, ¿sí? Un mes, dos meses, una semana, dos días, pues Reiki no va a definir en cuántos días esta persona no va a estar. Pero sí ayuda es para que puedan estar más tranquilos y más conectados para que puedan trascender, ¿sí? En Reiki también se le puede hacer a las mascotas, se le puede hacer a cualquier animal, se le puede hacer a las plantas. Con Reiki se puede limpiar la energía de la casa, se puede limpiar la energía de un vehículo, por ejemplo. Se puede limpiar la energía de los proyectos. Tengo un proyecto, lo voy a presentar y le voy a hacer Reiki para limpiar energías discordantes que puedan generar bloqueos, por ejemplo. Entonces, Reiki se puede hacer a todo, a todos, ¿cierto?, siempre con una buena intención. El Reiki se puede hacer con la frecuencia que la persona desee, ¿sí? O sea, a más cantidad de Reiki hay una mayor evolución. Nos explican que también nos permite hacer como elevar conciencia. Entonces, tú puedes hacerte Reiki todos los días, día por medio, una vez al mes, cada ocho días. O sea, no hay ninguna contraindicación. El Reiki funciona muy bien. Apoya muy bien, por ejemplo, en procesos antes de una cirugía y después de una cirugía. Es muy bueno. Se recomienda, por ejemplo, si va a haber anestesia, no hacer el Reiki el día anterior a la cirugía, sino hacerlo unos dos o tres días antes de la cirugía para que el cuerpo esté mucho más limpio y para que el proceso de anestesia sea mejor, ¿sí? Para que no vaya a haber malestar, incomodidad. Y después de la cirugía, puede ser una hora después, al día siguiente, hacer Reiki ayuda para restablecer el sistema energético y para que tenga una mejor recuperación. Entonces, bueno, Reiki nos trae muchos beneficios, muchos. Entonces, apoya mucho en los procesos de duelo, ayuda a limpiar nuestros chakras, a fortalecerlos, ayuda a limpiar las siete chakras y, perdón, las siete etapas del aura. Nos ayuda cuando hay bloqueos, por ejemplo, en el trabajo, que las cosas no salen, que no funcionan. Cuando sentimos a veces como que todo empieza a oscurecer, como que no me sale el trabajo, estoy peleando con mi pareja, estoy enferma, estoy en una discusión con mi familia. Y como que decimos, ojo, todo se juntó. No entiendo qué pasa. Esos son señales típicas de necesitas de una limpieza energética, ¿sí? Y Reiki ingresa muy bien, ¿no? Además, porque no choca con nada. No tiene que ver con religión. Entonces, es otra cosa bonita, ¿no? Porque no entra a pelear con ninguna religión. Es simplemente Reiki. Es una terapia que está avalada por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, hay países donde los Reikistas trabajan en las clínicas de la mano con el médico, ¿sí? En los procesos de recuperación de los pacientes. Entonces, bueno, estos son como algunos aspectos importantes del Reiki. Hay algo también que me parece muy interesante mencionar. Es que estamos en una época tan particular donde hay luz y oscuridad, como siempre lo hacía. Pero ahora está como muy disparado esto de que hablan, pues, que la brujería, que la magia, que manipula la energía de otra persona. Y tú incluso puedes verificarlo cuando ingresas a internet a hacer estas búsquedas y encuentras unas páginas súper elaboradas, ¿no? Donde te dicen que hacemos el amarre. De los amarre, eso. De lo de todo. El amarre, te hacemos el dominio, te hacemos el trabajo para que tu pareja nunca te deje. Te hacemos, bueno, que el amarre sexual, o sea, tú entras y yo en estos días hice el ejercicio porque un paciente me decía, yo no lo decía, no, yo no creo. Cuando yo ingresé, no llora sin palabras porque eran páginas y páginas y páginas ofreciendo una cantidad de cosas. Y resulta que hay personas que están ofreciendo el Reiki supuestamente para dañar al otro, ¿no? Entonces, el Reiki, entonces tú escuchas personas diciendo el Reiki es brujería, con el Reiki afectan a las personas, eso es de la oscuridad. Y yo te digo, no, eso es mentira. Eso es lo que la persona o muchas personas han querido hacer para tener una venta, para dañar, para afectar. Pero realmente cuando una persona dice, voy a usar Reiki para hacerle daño al otro, nunca sucede. Porque el Reiki no fue programado para eso, por eso el Reiki no funciona y cómo la energía trabaja con la intención. Si yo hago un trazo de un símbolo Reiki con la intención de afectar a una persona en su salud, en su prosperidad, en su relación de pareja, como la intención del Reiki nunca fue dañar, sino que fue brindar bienestar y sanación. Lo que pasa es que esa energía, haz de cuenta que la regaláramos a la madre tierra. Entonces ella no llega a donde esa persona, que va a hacer el bien, sino que se hace un reajuste y se va para el universo, para la tierra. Así que claro, la gente paga dinero por eso, pero al final los están estafando. Porque esa terapia no tiene ese alcance, no va a alcanzar, es imposible, por todo lo que, la forma como se diseñó, como se trabajó. Entonces también es importante aclarar esto, porque han aparecido muchas cosas, o se dicen que esto es del demonio. Esto no tiene nada que ver, o sea, esto es una terapia que incluso por eso tiene un soporte científico, ¿no? Estaba la Organización de la Salud, entonces la gente va a querer buscarle una parte oscura, ¿cierto?, que no existe, que es falsa. Y me parece importante resaltar ese punto. Mucho, porque casualmente, te cuento así por encima, que cuando la primera vez, después de que lo hice contigo, hablé en el canal un poquito y les dije, bueno, tengo como la intención de hacer un sorteo para que lo conozcan, para que alguna persona haga la terapia, y un par de comentarios me decían, no, es que eso va contra la iglesia, y es eso. O sea, es mucho el desconocimiento de que, claro, muchas personas venden terapias que no saben hacer, pero juegan simplemente con el desconocimiento de la gente. Y ya cuando uno tiene conocimiento como tú lo tienes, y cuando en mi caso ya te lo han hecho, dices, no, esto no tiene nada, absolutamente nada que ver, ni con dañar, ni con nada, porque es que no te están dando latigazos, no te están diciendo que te pongas esto y te pongas eso, sino que de verdad, o sea, la sensación, uno dice, o sea, esto no puede tener nada de malo, porque esta sensación de tranquilidad, de paz, y hasta espiritualmente uno se siente hasta más agradecido, siente como, independientemente de lo que uno crea, que tiene, pues, el ser superior a Dios como más cerca. Entonces, eso que dices es muy, muy, muy importante, porque es también que las personas se permitan eso, se permitan no caer en estas cosas que le dicen ahí, no, entonces lo abandonaron, vamos a mandarle reiki para que no le funcione el aparatico, le hicieron esto, vamos a mandar reiki para que no, para que pierda el trabajo, y es muy importante esa aclaración que haces, para que las personas, pues, dejen de comer tanto cuento como se dice. Sí, es muy importante aclararlo, porque, pues, porque primero han querido satanizarlo con el tema de la iglesia, ¿no? Entonces, es curioso, porque aquí es donde llega el fundamento y la estructura de la terapia, y esto no va en contra de la religión, de ninguna de las religiones, ¿no? Y esto va por el contrario, es buscando el bienestar y la sanación de las personas. Y cuando hacen como esta lectura de lo que decía Jesús, ¿no?, que entonces era sanador, normalmente estos comentarios vienen mucho de la parte católica, y cuando hacen los comentarios como de, bueno, pero la imposición de manos, porque todo el tiempo hablaban de la imposición de manos de Jesús, la pregunta es, ¿y entonces cuál era el tipo de sanación que hacían, no? Y dicen que era la raíz, o sea, de allí viene todo este tema. Entonces, pues, todos van a querer buscarle la parte negativa para ganar en la parte financiera o económica, ¿no? Entonces, te ofrecen una cantidad de cosas, y las personas en medio de su desesperación, de no sentir el dolor de un duelo, entonces yo prefiero hacerle una marra a mi pareja y que nunca se vaya. Pero no quiero pasar por una pérdida, y te ofrecen esto, y si tú no tienes conocimiento, pues tú accedes, ¿no? Se supone que esa persona sabe, pero al final es, no, esa persona está malinterpretando una terapia que fue diseñada para la sanación. Por eso, cuando le ponen la intención, una mala intención, inmediatamente es como si la desactivaron. Es como Reiki no funciona, ¿sí? Nada que ver. Y tiene soportes, o sea, hay estudios, la Organización Mundial no la aprobó porque sí. O sea, es porque esto requirió estudios de casos, esto requirió procesos de observación, esto requirió de registros. Entonces, esto va más allá del tema solo espiritual. Esto tiene mucho que ver con el tema físico y con los resultados. Incluso hay estudios comparativos entre pacientes, por ejemplo, en episodios o en momentos de recuperación, no sé, de un cáncer, por ejemplo. Pacientes tomaron muestras de pacientes que tenían, estuvieron en, por decir, cinco pacientes en un grupo con el mismo diagnóstico. Y tomaron tres de ellos para hacer las muestras con el rastreo con Reiki y dos de ellos sin el Reiki. Y empezaron, después de un tiempo, a revisar qué era lo que sucedía. Y lo que empezaron a ver es que las personas que estuvieron bajo terapias de Reiki fueron personas que tuvieron procesos de recuperación mucho más satisfactorios que las personas que no la tuvieron. O, por ejemplo, que las dosis del medicamento habían disminuido en comparación a las personas que no estuvieron expuestas al Reiki. Y hay muchos estudios y hay lecturas y hay muchos soportes, pero esto es lo que las personas no buscan. Entonces solamente buscan información suelta, pero no información científica. Y allí es donde viene la mala interpretación y allí es donde las personas quieren poner esto en la oscuridad y decir que esto es el demonio y decir que esto no funciona y que esto son cosas negativas cuando realmente nunca fue diseñada con ese objetivo. Siempre el objetivo fue brindarle bienestar a las personas. Y tú lo puedes ver, que es lo que tú eres ahora testigo de eso, ¿cierto? Decir, bueno, yo me hice una terapia y yo sentí esto y esto y esto. Y todas son reacciones maravillosas. O sea, no hay cosas negativas con el Reiki. Yo también te puedo decir mi experiencia en el trabajo con pacientes psiquiátricos. Yo estaba en un hospital psiquiátrico en el que yo puse a prueba el Reiki en un principio. O sea, yo me entrené en Reiki y yo decía, esto si será verdad, soy psicóloga y tengo también mi parte científica. Y yo decía, ¿no es verdad? ¿Dónde es real? Y yo dije, la mejor forma de poner a prueba esto es con un paciente psiquiátrico. Es una población pesada de trabajar y fuerte. Y yo empecé a hacer con dos psicólogas más que me permitieran en sus terapias grupales hacer Reiki. Y empezamos a hacer estudios, ¿no? Entonces, de grupos de pacientes y sobre todo algunas personas que tenían crisis muy seguido. Sus recaídas eran muy frecuentes y pues tenían que ingresar por urgencias en un promedio. Eran dos veces a la semana, una vez a la semana. Pero eran recurrentes, pues. Y a veces hospitalizadas durante una semana, dos semanas. Y no lograban estabilizarles. Y empezamos el proceso de Reiki. Y empezamos este proceso durante seis meses, ¿no? Entonces, de hacer las terapias, las hacíamos dos veces a la semana. Y empezamos a llevar registros. Y para sorpresa de nosotros, el resultado es que estos pacientes pasaron de tener dos crisis a la semana a tener una crisis al mes, o a tener una crisis cada 15 días. Y otra cosa que nos sorprendió, que de las hospitalizaciones, un ejemplo, tenían ocho hospitalizaciones. En ese periodo de tiempo tuvieron una, ¿sí? Entonces, claro, vimos unos cambios y vimos una evolución maravillosa. ¿Qué sucedió cuando le hicimos la propuesta al hospital de pongamos en práctica este programa, ¿no? Para ayudar, pues, obviamente, los científicos y los psiquiatras dijeron, no, eso no funciona. Lo que funciona es que seguramente la familia no le da los medicamentos genéricos, sino que la familia le compra los medicamentos comerciales. Y entonces, el efecto es sanador porque utilizan medicamentos de mejor calidad, ¿no? Cuando sabíamos que los familiares, pues, recibían, por medio de su servicio médico, pues, genéricos. No podían tener acceso a medicamentos comerciales, que son mucho más costosos, ¿no? Y esa fue la razón que dieron y la traba que pusieron para que esto no pudiera ingresar. Pero, obviamente, te digo, de primera mano y por la experiencia que he tenido con mis pacientes, y ya llevo varios años en esto, yo te digo, la evolución con Reiki es maravillosa. Con pacientes psiquiátricos tienen muy buenos resultados. Pacientes, por ejemplo, no con diagnóstico de trastornos, pero pacientes con síntomas de depresión, de ansiedad, de ataques de pánico, el Reiki tiene un efecto maravilloso sobre esto. Muy, muy, muy bueno. Entonces, yo te digo, por la experiencia, por el estudio, por mi profesión, pues, que el Reiki no está diseñado para dañar a nadie, sino, por el contrario, está diseñado para apoyarnos en el proceso de evolución, de crecimiento y de sanación. Y, como te decía, es muy bueno, ahora que hablamos de la parte emocional, porque, precisamente, eso no es solo a nivel físico, a nivel de los sentidos, pero a nivel emocional. En mi caso, yo me sentí muy tranquila después del Reiki, no he vuelto a tener así como esos desajustes que le dan a uno emocionales o que te preocupas y quieres caminar por el techo, que te enojas y no puedes controlar el propio enojo después del Reiki. Y yo lo hice hace relativamente, creo que menos de un mes, emocionalmente los primeros días y ya, pues, después, cuando hablemos de la otra terapia, pues, ya hablaré de los otros síntomas de la otra terapia. Pero es muchísima ayuda, es tanta que, por eso, yo te dije, después de hacerlo, yo le dije a mi esposo y yo, Dios mío, esto es muy interesante que se conozca. En algún momento yo intenté tratarlo en el canal, pero no tenía, o sea, no tengo el conocimiento, no tenía en ese momento una persona como a decir, bueno, yo a quién le pregunto, que, primero, que me parece importante, bueno, uno prueba las cosas en uno, entonces no es lo mismo decirle a alguien, pruebe este café, que este café ayuda a que crezca el cabello, a usted tomárselo, a usted hacerlo en usted y decir, ah, Dios mío, es que esto es de muchísima ayuda. Y por eso fue la idea de que tú, con todo el conocimiento y todo el tiempo que llevas trabajando, haciéndolo, y que lo ejerces de una manera maravillosa, porque me consta en mi propia historia personal poder contar con eso, con ese conocimiento y bajo tus propias palabras se pueda explicar para quienes no lo conocen o lo han hecho en algún momento y de pronto, listo, lo hicieron una vez, les pareció muy chévere, pero dijeron, ah, no, eso fue casualidad, eso fue que por esos días, pues, me sentí mejor, había luna. No, que vean que es que hay muchos estudios y muchas cosas que lo avalan y que es maravilloso, que hay que darse la oportunidad de hacerlo y que es maravilloso. Sí, la terapia de Reiki, a mí me parece que es una terapia fuerte y yo como potente en el sentido de que tiene mucho alcance, ¿no? Porque no es una terapia que se está enfocando en algo en particular, no era la rodilla, vamos a la rodilla y punto. No, es una terapia que sí, tú puedes enfocarlo en la rodilla, pero es una terapia que va a trabajar todo, o sea, tus órganos. Los órganos vitales están envueltos en luz. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos momentos de rabia, momentos de tristeza, nos enfermamos, pasamos por muchas situaciones de tensión y de estrés, nuestros órganos vitales empiezan a perder energía, y entonces es como si la energía se les empezara a apagar. Tenemos un primer cuerpo, que es el cuerpo energético, que es lo que tanto nombran como el aura. Entonces tenemos unas capas de laura, tenemos unos chakras principales, y eso es lo que nos forma nuestro primer cuerpo, que no es tan, no somos tan, tan, como tan sensibles a verlo, ¿no? O a sentirlo, pero cuando nuestro primer cuerpo está debilitado, nuestros órganos también se debilicen y empiezan los síntomas, ya sean síntomas de depresión, síntomas de ansiedad, síntomas de, por ejemplo, físicos, ¿no? Presión en el pecho, mucho dolor de cabeza, empieza a haber un reflejo en el patrón de sueño, entonces en la noche la persona no repara, no descansa, es un sueño intermitente, se despierta en la noche a pensar muchas cosas, bueno, empieza ya como a levantar la mano el cuerpo físico, pero es porque el cuerpo energético se debilitó. Y así llega Reiki a ayudarnos a limpiar nuestra aura, a limpiar nuestros chakras, que es nuestro sistema energético, inmediatamente lo que hace también es fortalecer o poner luz nuevamente en nuestros órganos. Lo que pasa es que, claro, nosotros somos de un paradigma, de un paradigma de lo que vemos, ¿no? De lo concreto. Entonces, si a ti te dicen que esta piedra que está acá es morada y tú la ves, ahí está. Pero si alguien te dice, yo me imagino, yo veo y tú no ves nada, es como, pues está loco, eso no existe. Eso pasa con energía. Como no la ves, la gran mayoría no ven la energía, entonces no existe, ¿sí? Pero si empezáramos a ser más sensibles y a romper un poco ese paradigma de lo concreto, de lo justo, es decir, hay una parte sutil que nos acompaña, pues tendríamos una vida en mayor coherencia, ¿no? Porque, como te digo, el Reiki nos ayuda a limpiar el aura, a limpiar los chakras, a alinearlos, ¿cierto? Es decir, que estés derechito, es como tu columna vertebral y a ponerle luz a cada uno de tus órganos. Pues si eso lo hicieramos con frecuencia, nuestro cuerpo no se enfermaría, ¿sí? O al menos no con tanta frecuencia, porque aquí hay muchas cosas que hay que hablar, pero el cuerpo podría tener como un mecanismo de defensa mucho más fortalecido, empezando por el plano energético, ¿sí? Y como tienes el alcance de hacer una sanación a otro nivel, entonces tú empiezas a sentir, por ejemplo, que estás más estable en tus emociones, empiezas a sentir que hay ciertas cosas, pues que ya, si te molestan o te incomodan, pero que ya no te generan una descarga e ira. Cuando tenemos un enojo, no alcanzan a imaginar la pérdida de energía que tenemos. O sea, es una pérdida muy fuerte, ¿sí? Y en esa pérdida normalmente se afecta algún órgano, uno o varios órganos vitales. Pero como no lo vemos, pues creemos que no, pues me enoje, pero ya. Pero no te alcanzas a imaginar el daño que causaste con el enojo, ¿no? Entonces el Reiki nos permite eso. Nos permite estar más en armonía, más en congruencia, iniciar bloqueos, ganar seguridad, confianza, incluso fortalecer autoestima, empezar a regular más los pensamientos negativos que tenemos. Yo no puedo ser irresponsable y decir, no, mira, si tú tienes depresión, el Reiki te cura. No, hay que revisarte lo que tienes, ¿sí? O sea, si hay un diagnóstico, si hay una medicación, pues hay que seguir con tu tratamiento. Pero paralelo, alternativo, por eso dicen que Reiki es una terapia alternativa, porque es un complemento que tú tienes a tus tratamientos, ¿no? Entonces no es, Reiki es mágico, suelta tu tratamiento. No, sigue tu tratamiento, pero además ponde Reiki porque el tratamiento va a tener efecto en menor tiempo, ¿no? Y eso también yo soy muy, como muy cuidadosa de, bueno, yo no te voy a decir, te voy a quitar la ansiedad con un Reiki. No, pues bien, hablemos y trabajemos a veces que necesitas ir al psiquiatra o necesitas psicoterapia o si este es el momento de hacerte un Reiki o si este es el tratamiento de la mano con un Reiki, ¿no? Hay que revisar cada caso, hay que tenerlo en cuenta. No lo podemos pasar por alto y tampoco poner esta terapia como es la mágica que te va a quitar todo cuando hay unos síntomas, por ejemplo, otras, cuando tenemos ataques de pánico. Claro, Reiki ayuda que disminuyen, pero necesitas trabajarlo desde atrás, ¿no? Revisar cómo está tu sistema neurobiológico, ver si necesitas soportes de la parte psicoterapéutica y pues de la mano con terapias alternativas, tú tienes una evolución mayor. Es eso, es un complemento. No es que eso sea el reemplazo de los tratamientos convencionales, es un complemento. Listo. Y muchas gracias por eso, en serio, por aclararlo, porque una de las, digamos, de los errores que cometen muchas personas es que, o sea, o satanizan una cosa o endiosan la otra. Entonces, bueno, si muchas personas piensan, bueno, si la medicina alternativa me sirve, me tiro solo a la medicina alternativa, pero no le abro la puerta a la medicina tradicional. Y parte de, yo pienso que del sanar y del aprender también es, bueno, abrazo las dos, miro qué me sirve de este lado, pero no me cierro. No me cierro a decir, no, apunta pastillas, me voy a sanar. Y si las pastillas no me sanas, porque pues ya me tengo que ir con Dios. O si la medicina alternativa me dijo que no y no me sirvió, entonces no me tomo una cosa, sino que es bueno. Mantengo mi tratamiento en la parte tradicional, pero también voy buscando otras maneras de ayudarme y de sentirme mejor. Y en el caso de un diagnóstico, pues como los que me contabas de las pacientes terminales y toda la cosa, también no desahuciarse, no decir, bueno, ya, no, pues ya me dijeron que me voy a morir, pues ya, esperar que vengan y me recojan, sino decir, bueno, cómo me, si entre comillas no hay nada que hacer, ¿por qué no me permito conocer otras terapias? ¿Qué es lo peor que puede pasar? O sea, si no me sirve, pues perfecto, no lo vuelvo a hacer. Y si me sirve, pues obviamente muchísimo mejor. Y de verdad, muchas gracias por aclarar esa parte, porque es muy importante que uno no está diciendo, con esto te vas a curar, mira, te haces el reiki y ya, todo, todo se fue, sino que es un complemento, es una ayuda. Sí, mira que, pues lastimosamente nuestra sociedad nos puso en esto, ¿no? Como es, hay que elegir, y nos cuesta mucho ser flexibles al complemento, o sea, más bien se complementan. Hay tantas terapias alternativas, son muchas, ¿sí? Y cada una tiene su alcance, no existe la terapia, existen las terapias y todas se complementan, ¿sí? La medicina tradicional, convencional, obviamente tiene su alcance, hay que respetárselo. Hay cosas en las que se limita, y es allí donde, por ejemplo, un reiki lo puede complementar, pero puede que el reiki no sea suficiente, entonces allí vamos a tener que poner, no sé, una terapia de péndulo hebreo, por ejemplo, mucho más fuerte, pero obviamente nos va a ayudar. Entonces es como, no ir en contravía, sino más bien cada día ser más flexibles, como a la apertura de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, a bajarle un poquito al juicio, ¿cierto? Como al tener que juzgar, y más bien decir, bueno, lo experimento. No van a dañar, porque estas terapias con una persona que lo maneje bien, que tenga una buena estructura, que tenga un buen entrenamiento, estas terapias no van a afectar. De hecho, reiki está tan bien diseñado, que, por ejemplo, cuando se hacen los entrenamientos, las personas que quieren estudiarlo, al principio hay miedo. Tenemos miedo de transformar un símbolo, tenemos miedo de hacer la imposición de manos mal, tenemos miedo a hacer un reiki a distancia, entonces no dice la apertura o el cierre como es, y lo que nos dicen es tranquilo, tienen los guías espirituales, no importa en qué crean, que van a terminar de hacer el ajuste en el tratamiento, ¿sí? O sea, no hay error, porque siempre hay una anestesia superior que nos está apoyando, para que las cosas salgan bien. Entonces, si empezamos a ser un poco más flexibles, de poder abrazar estas terapias alternativas, con lo tradicional, o incluso con las creencias religiosas, pues podremos notar avances, avances en tantas cosas en que, yo vuelvo y te digo, yo no te voy a decir, mira, si hay un diagnóstico de cáncer, hazte reiki dos veces a la semana y suelta el medicamento, porque te vas a curar. No, pero lo que tú sí vas a empezar a notar, es que el medicamento de la mano con reiki, por ejemplo, el medicamento disminuye, que a los pacientes no se les cae el cabello, de la manera como cuando no hay un reiki, hay pacientes que los uñitos con un cáncer no se les ponen moradas, que si llegan después de su tratamiento, pues si van, tienen crisis, es un poco corto periodo de tiempo, que es lo que regularmente no sucede, cuando solo tienes una medicina alternativa, una medicina tradicional, perdón, entonces la parte alternativa es importante, la parte homeopática, la medicina china, o sea, todo esto, es como que podamos hacer las pasas con ellas, y podernos apoyar, y pues experimentar, dónde nos sentimos bien, con qué conectamos, con qué no, y a partir de eso, pues tomamos decisiones, es como abrirle también las puertas a la sanación, y al bienestar, que necesita trabajo, y pues necesita experimentar, para poder decidir dónde nos quedamos, o que nos funciona mejor, hay personas que les funciona muy bien un rey, pero hay otras que les puede funcionar mucho mejor, una terapia de psicología, hay una persona que les funciona muy bien, una terapia de péndulo, pero hay otras que les va a funcionar muy bien, una terapia ancestral, entonces depende, depende el momento, por el que está pasando la persona, depende el diagnóstico, y depende lo que esté buscando con nuestra, es muy importante tener eso en cuenta. Listo, Listo Maribel, entonces quedamos pendiente, para las dos personas, que apenas tengan los ganadores, yo te escribo, para las personas que ganen el sorteo de Reiki, yo creo que la información queda muy clara, queda muy completa, y de verdad, de nuevo te agradezco mucho, mucho que saques de tu tiempo, para grabar esto, para poder hacer realidad, esto de explicarle a las personas, bueno, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, porque lo hice, me pareció chévere, muy maravilloso, pero ya, que conozcan, igual ya muchas personas en el canal, pues ya te conocen, y ya hemos hablado mucho, por lo de los registros y eso, que ojalá más adelante, se pueda sacar otra vez el espacio, para que volvamos a hablar de, para que podamos hablar ya, en el canal de lo de los registros, del péndulo, cuando termine de hacerlo, y pueda ya contar la experiencia, después de no sentir, que me estoy revolcando, por todas partes, tengas el espacio, poder también hablar del péndulo, porque Dios mío, yo, ahora contigo, es que he hecho, ya, terapias así, y de las dos, que habíamos hecho, con los registros, fue muy sanador, con el Reiki, Dios mío, yo levité, yo me sentía en las nubes, y yo la naturaleza es mía, y las naranjas saben más rico, con el péndulo, si he sentido, una sanación tan profunda, que me ha metido una revolcada, pero que vale mucho la pena, bueno, también te digo, ya ha pasado lo duro, como tranquila, bueno, vamos a hacer, vamos a hacer la armonización, entonces, claro, la armonización es más tranquila, allá le vamos a poner color, colores a Laura, los chakras, allí vamos a sellar, las siete capas del aura, bueno, ya es distinto, pero, las limpiezas son muy fuertes, yo te decía, por eso te he estado muy pendiente, y te escribía, cómo te fue, cómo te sentiste, porque yo sé el efecto, de un péndulo, o sea, yo cuando me la hago, a pesar de que, yo la manejo ya hace un tiempo, pues ya tiene ese efecto, y hay momentos, en que me da duro, que digo, uff, me bajó la energía, porque, porque es el movimiento, energía del péndulo hebreo, yo digo que es otro nivel, pero también, es un efecto de sanación, muy potente, o sea, es muy fuerte, incluso, pacientes, que están en procesos de duelo, que no han podido superarlo, yo les digo, vamos a hacer una terapia combinada, se les haga una combinación, el péndulo de cristal, algo de reiki, alineación, y después les pongo un protocolo, el péndulo hebreo, y claro, tú ves unos avances maravillosos, yo sé que el péndulo hebreo, es muy potente, pero también, sé los alcances positivos, yo sé que ahora, es muy incómodo para ti, pero, después de que hagamos armonización, tú vas a sentir un cambio, o sea, tú empiezas a notar, un cambio muy importante, vas a decir, viendo cómo te sientes, para hacer allí, el soporte. Ah, listo Maribel, muchísimas gracias otra vez, bueno, nada y a ti, gracias, un abrazo grande, y bueno, trabajamos esta semana.